Lo tiene tirado ahí, lo voy a estar ahí tirado ahí el calde Actuando de macho o la tipa Ahí lo voy a poner Tengo un saco de gente aquí atrás de la casa Menos de tirón Tengo un saco de gente aquí atrás de la casa Tengo un saco de gente aquí atrás de la casa Tengo un saco de gente aquí atrás de la casa Es un pichón macho, me lo digo Un pichón macho, me lo digo Y tiene anillos Un pichón macho Me lo digo, a ver Cantura 23 de la mosca Me lo digo 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 Me lo digo